El presupuesto que le ha sido aprobado, la ampliación que le ha sido aprobada y recientemente los nuevos lineamientos en cuanto a porcentajes del nuevo ABL que recién se van a encontrar con la boleta cuando vuelvan de vacaciones el año que viene. Así es, bueno, a lo que le escuché decir al compañero diputado Amor, a mí me gustaría agregar algo más de contexto, porque esta propuesta de aumento, de nuevo aumento del ABL que hace el gobierno de la ciudad, se da al mismo tiempo que tratamiento de la legislatura de otros proyectos de exenciones impositivas a los empresarios, de ABL, de ingresos brutos, de sellos. Hay un proyecto muy importante de exención impositiva a todo el sector de logística de la ciudad de Buenos Aires, entre los cuales está principalmente la Cámara de Camioneros, la Federación de Camioneros de la Argentina. ¿Presentado por quién? Por el PRO. ¿Y basándose en qué? En la necesidad de fomentar la industria, el comercio, digamos, la actividad de logística y supuestamente ordenarla. Pero eso tiene un costo fiscal para la ciudad de Buenos Aires, que los números más conservadores son 45 millones de pesos. Hay otra propuesta en tratamiento de la Comisión de Presupuestos de beneficio fiscal también para crear una especie de polo de las artes, ahí alrededor de la usina de las artes, que tiene claros beneficiarios a las empresas, galerías de artes que se dedican básicamente a la subasta. Eso también es otra exención impositiva. Esto es recursos que hoy entran a la ciudad que van a dejar de entrar a partir de esto, por 10 años. A eso hay que sumarle el polo audiovisual, que ha beneficiado principalmente a las grandes productoras, Tinelli entre ellos, Suar entre ellos, que ya estaban asentadas ahí. A eso hay que agregarle el polo tecnológico, que se hizo para fomentar supuestamente las empresas tecnológicas y básicamente lo que hay ahí son empresas de servicios, call center y de recursos humanos, de proveer a las empresas grandes de recursos humanos. Y después está el polo farmacéutico, que beneficia, el lugano, que beneficia a los laboratorios. Entonces, el marco de este aumento de ABL hay que escribirlo como contrapartida en toda esta plata que deja de recaudar la ciudad de Buenos Aires. Y ahí se ve claramente el perfil del gobierno de Macri, que le saca a la clase media, le saca a los pobres para darle a los sectores empresarios de la ciudad de Buenos Aires. No importa los volúmenes de dinero, porque tampoco es tan claro cuánto terminan siendo las exenciones, porque después hay una beca y cadenas de esas empresas que también terminan gozando de la misma exención. Pero así sean 100 o 500 que es más o menos lo que nosotros sospechamos, perfectamente podemos decir que no está demostrado que hayan generado mayor impacto en el comercio, que hayan generado empleo, porque realmente son empresas existentes que se trasladan del lugar, porque gozan de un importante beneficio impositivo a corto y mediano plazo, que en todo caso porque lo destinamos a la ABL, a ampliar el universo de beneficiarios de la ABL. ¿Por qué siempre este sesgo de beneficiar a las empresas, de beneficiar a las grandes empresas constructoras y no a las cooperativas? La ley en materia de vivienda, la ley de autogestión de viviendas que es un demostradísimo que es la forma más barata de construir vivienda social porque la gente se hace cargo de la construcción y son buenas construcciones y más baratas, mucho mejor que la que está haciendo el IBC para relocalizar a la gente de la Villa 21-24, con empresas privadas, esa ley está frenada, no hay crédito para esas cooperativas de vivienda y hay un fomento de la grande construcción. Esto debe inscribirse en la misma lógica del gobierno macrista. Ahora, yo sigo, me quedo bien en claro, casualmente, como usted lo planteaba, en paralelo se da esa situación. Recién charlábamos sobre subejecución. Sigo sin comprender cómo se explica la subejecución. Obviamente, estábamos hablando y estaba esa subejecución más que nada orientada en lo que pasaba en áreas sociales. Claro. ¿Cuál es el motivo a partir de cuál? ¿Una necesidad de mantener caja, mostrarse con caja, beneficiar hacia el sector privado para que la gente se vaya corriendo hacia lo que es el sector privado de esas áreas? En salud y en educación y en el tema vivienda que señalaba Rafael, es muy clarito. Es muy claro, digamos, que al cajonear partidas, al restringirlas, además se genera una situación muy perversa que tiene que ver con el otro sector beneficiado que son algún lobby de las empresas contratistas del Estado y las consultoras, porque pasa esto, las obras públicas en educación y en salud tardan tanto tiempo que permanentemente se están redeterminando los precios. Entonces, una obra que inicialmente se licitó por dos millones de pesos termina... Que se aprobó, se le dio el ok y termina... Termina cobrando seis millones de pesos. Y entonces, cuando discutimos la ejecución presupuestaria, nos dice el Ministro de Salud, tenemos 98% de ejecución, nos lo decía el otro día en la Comisión de Salud, tenemos 98% de ejecución. No, lo que pasa que la obra que estaba pensada y planificada el año anterior por dos millones de pesos terminó siendo pagada al año siguiente tres veces más, 300% termina cobrando la empresa por sobredeterminaciones. Ahora, ¿y lo dice sin que se le caiga la cara? Lo dice sin que se le... Inimputables, inimputables. Hay un dato, reafirmando lo que dijo Rafa, porque la verdad que fue muy preciso, la verdad que en forma sintética creo que hizo una explicación muy clara de lo que sucede. Me permito darte un ejemplo sobre lo que significa dónde ellos ponen el acento en lo que no hacen. En el área de salud pública con la designación de personal. Ellos han implementado, por ejemplo, un programa de retiro voluntario para trabajadores que se paga en 60 cuotas. Esas 60 cuotas, las personas que se retiran son a partir de determinada edad, es decir, hasta que le falten 5 años para la jubilación. Ahora, vos no podés volver a incorporar una persona para el sector de salud pública hasta que no se cumplan esas 60 cuotas. Es decir, no solamente hoy a los hospitales les falta personal que tiene con 33 hospitales casi la misma dotación que tenían en el año 85 cuando tenía solamente 22 hospitales y aclaremos, se han ampliado los CESAC, es decir, los centros de salud y ha crecido la tecnología, por lo tanto, hay muchos más técnicos, por ejemplo, en salud pública, sino que se aplica una política en la que es cierto que se han designado 6.600 médicos y se han designado alrededor de 3.300 enfermeras. Pero la verdad que al sistema le están faltando por lo menos alrededor de 4.000 o 5.000 enfermeras más y alrededor de 2.000 o 3.000 técnicos más. Pero con este modelo que están llevando adelante de retiro voluntario, primero se van las personas más capacitadas y más experimentadas y después las partidas se quedan congeladas y cuando la vuelvas a incorporar se te fue una partida salarialmente alta porque era una persona con mucha experiencia, probablemente un jefe, una jefa del servicio de enfermería, un jefe de mantenimiento y te entra una persona mucho más abajo. O sea, además tenés un ahorro en el recurso sobre el salario. O sea, no hay ninguna justificación para el endeudamiento. El dinero en la ciudad de Buenos Aires realmente no es un problema para la administración del Estado. Mirá, hay un ejemplo muy claro. Cuando se produjo la crisis del año 2001-2002, la ciudad de Buenos Aires tenía un presupuesto inferior a 1.000 millones de dólares. Hoy tenemos un presupuesto de 40.000 millones de pesos. No hay explicación para hacer ningún tipo de endeudamiento y mucho menos para hacer al mismo tiempo que hacerse el endeudamiento establecer exenciones en forma indiscriminada. Porque uno puede entender determinadas exenciones. Nosotros, la verdad, que uno analiza y puede decir, bueno, mirá, hay cooperativas de trabajo, es razonable, generan empleo genuino, es razonable para las pymes. Lo que no puede ser es de manera indiscriminada y arbitrario. Porque aparte, me imagino que seguramente a la hora de un jubilado querer tramitar una exención, seguramente le complican más el trámite que se lo deben complicar a una de las empresas que estaba mencionando. Tienen crédito preferencial, tasa preferencial del Banco Ciudad. Claro. Y cuando uno va a ver el volumen de la cartera de crédito del Banco Ciudad está destinada a las empresas y cuánto está destinada al proyecto, al granmente publicitado del IBC para crédito de vivienda a tasa baja a los sectores populares, ve la diferencia. Es abismal la diferencia, claramente el Banco Ciudad, que hoy tanto se discute, tiene en su política de crédito y su orientación hacia el sector empresario y no necesariamente pymes, cuanto más grande más beneficio le dan y no a los ciudadanos, donde el problema de la vivienda claramente es un gran problema nacional y la ciudad de Buenos Aires que tenía una política de vivienda activa históricamente sin su autonomía y después de su autonomía, el gobierno de Macri la ha desmantelado por completo, sobre todo para los sectores populares, no hay vivienda ni para los sectores populares ni para los sectores medios, no hay crédito público para la mayoría de la población. Ya que mencionaba recién el Banco Ciudad, la diputada Delia Bisuti el viernes pasado nos comentó algo, yo lo consulto con ustedes pero la verdad que me quedé helado. En el medio de esta discusión del Banco Ciudad a Banco Nación nos estaban mencionando que tercerizaron, o sea, privatizaron el pago de sueldos a la gente que... lo ha parado pero lo ha parado la justicia, hay una medida cautelar que planteó en recurso de amparo la gremial del Banco Ciudad, sí, sinceramente una actitud absolutamente privatista de esto de licitar, convocar una licitación pública para la administración de los sueldos cuando los sueldos son netamente una... los sueldos del Estado de todo el personal de la ciudad que tienen la cuenta sueldo en el Banco Ciudad o sea, la verdad que es un gobierno que está favoreciendo los lobbies privados ¿por qué hacerlo por un banco privado? el ministro de Montenegro porque todo el personal... el precursor de esto es el ministro de Montenegro porque los más de 2.000, 3.000 personas que tiene el Ministerio de Seguridad ya no cobran su sueldo por el Banco Ciudad por una decisión de Montenegro lo cobran en un banco privado ¿y puede el ministro tomar la decisión así? Bueno, nosotros hemos planteado todos los bloques de oposiciones hemos planteado nuestro desacuerdo y hemos planteado también esta paradoja para decirlo de alguna manera que el PRO esté reclamándole a la Nación y esté ofendiéndose ante el proyecto de la Nación de sacarle los depósitos judiciales al Banco Ciudad que nosotros por nuestra parte estamos en contra de ese proyecto pero a la vez que está en contra de eso deja hace este proyecto de licitación y deja que se suspendió momentáneamente por la justicia y deja que continúe la situación en el Ministerio de Seguridad que son 2.000 trabajadores muchos de ellos de sueldos muy altos porque la Policía Metropolitana tiene muy buenos sueldos Me está quedando 3, 4 minutos como mucho me gustaría saber la posición cada uno de los bloques que integran respecto a bueno a partir de hoy viernes 21 horas hasta por lo menos hasta el momento y confirmado por los gremios hasta el miércoles a las 12 de la noche la ciudad queda sin subtes en estos pocos minutos les pido magia y que me den la posición de los bloques que tienen respecto al tema bueno la verdad que es un desastre es un conflicto muy serio que perjudica a toda la enorme población que desea y que necesita viajar en subte yo realmente llamo a la reflexión en primer lugar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires los subtes son de la ciudad Macri tiene que designar su representación tiene que enviar la representación a la reunión de la paritaria con esto se encarrilaría el tema y la verdad que exhorto a todos y a los gremios en particular en particular a la UTA que para el lunes a volver Macri ha logrado unir UTA y Metro Delegados como se lo suele volver a la mesa de diálogo porque realmente nos perjudicamos se perjudica a la gente y es un conflicto político institucional del cual es difícil remontar si no se sientan todos a la mesa amor creo que hay una realidad que es la siguiente el incremento de las tarifas se produjo a partir de una decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el ABL todos los vecinos tienen que saber que pagan el 5% para la administración del subte de las patentes todos los vecinos tienen que saber que pagan el 10% para la administración del subte cada vez que uno sube para una autopista de AUSA paga el 5% sea una persona que vive en la ciudad o en la provincia para el subte el subte no queda ninguna duda que es una empresa de la ciudad de Buenos Aires que empieza y que termina en la ciudad de Buenos Aires tiene que hacerse cargo y mandar a los representantes a negociar con los compañeros que representan al sector Chantini si en el mismo sentido Macri se tiene que hacer cargo yo rescato la actitud de los metrodelegados que han decidido hacer un paro en días no laborables comprometiendo queriendo mostrando que no quieren perjudicar a sus compañeros trabajadores que se toman el subte todos los días no así la UTA que casualmente lo puso antes que los metrodelegados días laborables y decir una cosa más además de suscribir todo lo que dijeron acá que metrovía se tiene que ir el grupo rollo se tiene que ir del subte porque ha sido cómplice y principal responsable del estado de deterioro del subterráneo desde que explota la concesión no es posible recuperar el subte de la ciudad que es un compromiso que tenemos que asumir todos el sistema político de la ciudad de Buenos Aires si es el grupo rollo que sigue gestionando el subte también es difícil disponer de lo que se hace con una concesión dada a una empresa cuando no aparece quien se tiene que hacer cargo de la situación y hay actas donde base muestra que está haciendo el control y fiscalización o sea que está demostrando el propio gobierno Macri que está haciendo todo lo que Macri dice que no hace en el acta firmado en el 3 de enero en la estructura de base hay una dirección como dice Rafael que se llama dirección de fiscalización y control del subte de Buenos Aires que hace inspecciones todos los días hoy en el subte a todas las líneas invocando el acta puntualmente Rafael Gentili Alejandro Amor María Elena Anadio gracias por haber aceptado la invitación vamos a seguir debatiendo no por favor eso te pasa por el subte muchas gracias nos reencontramos el viernes próximo muchas gracias gracias